Invocadores, los invito a conocer el SSD Delta Max de Team Group Este muchachos es uno de los mejores SSDs del mercado Con un diseño minimalista pero cargado de RGB Con un efecto de espejo que hará que tu PC se vea de lujo Además con excelentes velocidades de escritura y de lectura Para que tus juegos carguen más rápidos que nadie Conoce más en el link en la descripción de este video ¿Qué tal? Invocadores, sean todos de esas Bienvenidos a un nuevo video, sean todos de esas Bienvenidos a una nueva edición de las Boys, amigos míos El noticiero de los eSports vuelve en una nueva noche Para acompañarlos con toda la información que ha sucedido en los últimos días En el deporte electrónico, específicamente el de League of Legends Y muchachos, hoy tenemos un Last Voice con mucho picante Con mucha salsita Comenzaremos a hablar de ello de inmediato, amigos míos Porque tenemos un par de noticias con bastante sazón Pero comencemos por la primera Muchachos, el otro día sucedió algo que no se genera frecuentemente En la escena profesional Les comento que Broxa está realizando una especie de bootcamp en Europa En el cual está preparándose para su llegada a lo que será la LCA's norteamericana Ya que como saben, defenderá los colores del equipo Team Liquid Pues Broxa, muchas de sus partidas solo queue también las está estribeando Y como se imaginarán, en muchas de esas partidas No solamente se encuentra con mancos como tú, como yo No, 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 no También se encuentra con profesionales Y en una partida le tocó Nada más, ni nada menos Que Fediden, actual midlaner de Misfits ¿Qué es lo que sucedió entonces? Ya que podría ser una partida como otra normal Pues no fue normal amigos míos Porque si bien a Broxa no le fue muy bien en la partida También digamos que no le fue muy mal Pero por el lado de Fediden Se marcó un 0-9 Piolita dijo, piolita, piolita ¿Y qué es lo que pasó? Que mucha gente en el chat comenzó a decir Que Fediden estaba trolleando de manera intencional Realmente No sé si podremos saber alguna vez Eso a ciencia cierta Pero lo que sí sabemos Es que Broxa interpretó exactamente lo mismo Broxa dijo al terminar la partida Que Fediden estaba trolleando de manera intencional Que él podía entender Que hubieran jugadores que tuvieron una mala partida Y que salieron con un mal score Que eso no tiene nada de malo Pero que no va a tolerar Que lo hagan perder su tiempo Y que le trolleen de forma intencional Ante esto, vimos una escena Que muy pocas veces En los eSports Especialmente entre profesionales Se ve, Broxa decidió reportar en vivo Y en stream A Fediden por muerte intencional Y mala actitud dentro del juego ¿Qué es lo que pasó tras cartón? Sucede entonces que la gente Del chat de Twitch de Broxa Va a Reddit Publica el clip El clip se viraliza Alcanzando los top de Reddit En un día Y todo el mundo estaba esperando La respuesta de Fediden Que presentara las excusas Las disculpas O su defensa En relación a la acusación Que le había hecho Broxa Pero amigos míos Esto nunca cedido Nunca, nunca cedido Entonces Como que todo quedó Un poco al aire Pero No olvidemos amigos míos Que muchas de estas situaciones Los equipos No suelen responder Porque saben que Riot Es el que está mirando Y si por ejemplo Misfit respondía Riot Iba a prestar Mucha más atención A lo que realmente Pasó en esa partida Aunque yo creo que Esta noticia Generó el suficiente revuelo Para que Riot Haya dicho ¿Qué pasó en esta partida? ¿Y qué es lo que puede ocurrir ahora? Yo creo que en un par de semanas Amigos míos A nuestro amigo Feviven Si es que Riot Games Revisa la partida Y ellos también Consideran que Feviven Estaba trolleando De manera intencional Muriéndose A propósito Perfectamente Le podría caer Una sanción deportiva O económica No creo que Este comportamiento En Feviven Sea muy habitual Así que imagino Que le aplicarán Una sanción baja Un par de dólares Unos cientos de dólares O una fecha competitiva Pero no creo que Se vaya un caso extremo Como que no jueguen En seis meses Pero si yo creo que Algún tironcito de oreja Le va a llegar Incluso por parte De Misfit Ya que esto No deja muy bien parada La institución Y Broxa Dentro del solo Quien es un jugador Bastante respetado Por lo cual No quedó Con muy buenos ojos El equipo de Misfit Gaming Ya que su midlaner Decidió Trolearle Una partidita Al Broxa Vamos a ver Amigos míos Si es que responde Feviven En un par de días más O en una semana O si esta historia Sigue escalando Evidentemente Tendrán toda la información acá Así que no olviden Dejar su like Y suscribirse aquí abajito Para que estén atentos A todos A todos los detalles Sobre esto Pero también Amigos míos Tenemos detalles Tristes 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 Porque Mata Se retira Si muchachos El ex soporte De T1 Ha decidido Dar un paso Al costado Realmente a mi De forma personal Me hubiese encantado Que Mata Hubiese llegado En un mejor momento Con un mejor nivel En sus mejores años Finalmente Esto no se dio Y tuvo un paso Digno Pero lejos De brillar Finalmente Termina anunciando Su retiro El día de ayer Las razones De su retiro Para mi Son bastante claras Mata siempre Le ha gustado Competir al máximo nivel Imagino yo Que no le llegaron Ofertas Que Lo Interesaron Económicamente Y también deportivamente Eso evidentemente Lo Acerca más Al retiro Y creo que es un proceso Por el cual Está pasando Corea También Equipos coreanos Lo vamos a hablar ahora En unos instantes No están No están yendo mucho Al 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 reciclar jugadores Si lo podemos llamar De alguna forma No están yendo mucho A No No Tráeme a este Que tiene 6 temporadas 30 años No Son muy pocos Los equipos Que apuestan a eso Generalmente Cuando lo apuestan Apuentan como suplentes O como la segunda opción En caso de que La primera apuesta Le saliera mal Pero Si revisa La mayoría de los Los rosters La mayoría de los Equipos Está apostando Por rookies Entonces no hay espacio Como para jugadores Como Mata Ramí se retira Un excelente Soporte Uno de los mejores Que ha visto League of Legends Pero que No terminó Llenando los zapatos De la fanaticada De Chihuahua Aún así Es un grande Se nos va Se nos fue Así que muchachos Sus grandes efes En el chat En el chat Por Matita Luego Amigos míos Pasamos a esta Noticia Amigos míos Porque me encontré Con un artículo Muy interesante Que quise compartirlos Con ustedes Este artículo Fue realizado Por Impen Global Y habla sobre Los equipos Durante la Off season Que equipo resultó mejor Que equipo ganó Etcétera Etcétera Tomando esta base Yo les voy a entregar Una especie de opinión Respecto a como vi Que les fue a los equipos En la off season Partemos por Katie Rolster Para mí el equipo Que lo hizo peor En esta off season En Corea Realmente si ustedes Revisan sus nombres No tiene nombres Muy interesantes En sus filas Amy y Tussin Podrían ser Lo mejorcito Que encontramos acá Y para mí Katie Rolster Cada vez está más lejos De ser el grande Que fue en algún momento No sé cómo le vaya a ir Con este roster Imagino que Bono No va a terminar Siendo el jungla titular Mal 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 Malarang Como le digo yo Tiene un mucho mejor nivel Así que espero Verlo en el equipo De Katie Luego pasamos al equipo De Hanwa Live Que para mí Fue una grata sorpresa Se quedan con QB Se quedan con Haru Mantienen a Lava Hubo un rumor De que Lava Podría llegar a LLA Eso nunca se dio No sé Bueno Zenit Y Lajans Lajans El ex De Griffin Esport Se quedaron ellos Con ese jugador Y para mí Entre Lava Lajans Haru Y QB Tiene un equipo Muy respetable Vamos a ver Cómo va a estar Zenit No es un Gago Así que debería estar Mejor Gago Que fue malísimo Así que bueno Creo que es un equipo Una grata sorpresa La gran apuesta Para mí La termina siendo DragonX Con Doran Con Piosic Con Chubi Con Def Con Kira Atentos con Piosic Es muy jovencito Para muchos Es el mejor junglero Que va a tener La LCK En la vida CB Max Para muchos Es el mejor coach De la LCK En la vida Lo dice hasta Dopa Y se quedan con Chubi Que es Excelente midlaner Def Kira Una botlane Sólida Y Doran Que por ahí No fue el mejor Pero tampoco Está lejos De ser El peor toplaner Así que bastante bien Hangualight Silenciosos Para mí Ganaron bastante Se quedaron con Cefa Proveniente de SKT Alto paquete Se llevaron muchachos Travel Micro Va a ser su nuevo head coach Y su roster Lo mantenieron Tal cual Mismo roster Del año pasado Un año más Para jugar juntos Quizás por ahí Por qué no La terminan rompiendo El equipo de Sandbox Sumit One Flick Dove Se quedan con Leo A The Carry Suplente de Teddy En T1 Interesante apuesta Y tienen a Gorilla Y a Joker Como alternativas De soporte Se puede venir fuerte Esto Por lo demás Buen roster El de Sandbox Yo creo que va a estar Peleando ahí Para Para tabla media Para arriba Así que muchachos Luego tenemos El roster De Africa Freaks Con King Con Dread Con Fly Con Mystic Con Senan Hay muchos jugadores Que tendremos que ver Esta temporada Mystic Que Senan Me parece que es una apuesta Fly ya lo hemos visto No es ninguna maravilla Spirit Eventualmente Yo creo que va a ganar Este duelo de la jungla Y King No debería tener problemas Para mantenerse como titular En respecto a Brook King En algún momento Para muchos Fue el mejor top laner De la LCK Se ha alejado De ese sitial Pero aún así Es un excelente jugador Finalmente amigos Tenemos El roster De la PK Prince Equipo que va a ascender Esta temporada De la LCK Con Iksu Con Kuma Con Cover Con Trigger Y con Secret Jugadores que tenemos Que conocer todos Esta temporada Quizás por ahí sale Un nuevo Faker Luego tenemos T1 Que sigamos sinceros En Corea No le gustó mucho Lo que hizo T1 En esta pretemporada Como que todos Están felices Por la incorporación De Kim Que es como Lo que más destacan Pero por lo demás Roach y Kuz No terminaron de convencer Y Effort Incluso Tampoco mucho Así que bueno Habrá que ver Cómo le va Por lo menos Pudieron mantener A Faker a Teddy Pero la salida De Clyde a T1 Le pegó durísimo Mucho más que la de Khan Probablemente Luego Griffinis Porque pierde el coach Pero amigos Míos Griffin Sin incorporar mucho Quedaron bastante felices Con lo que hizo Griffin Porque el simple hecho De retener A Tarzan A Sward Y a Viper Es buenísimo Seros sinceros Es buenísimo Esos tres son buenísimos Ya ojalá que Kavi Ande muy bien Y Raster Pueda estar a las alturas Un Taranova Jugar en su vida No le va a ganar Sward Ni en pedo Así que Bueno Es un buen roster Siguen manteniendo Un buen roster Y para muchos El mejor roster De La LCK Fue el de Genji Con Raskan Con Clyde Con BDD Con Ruler Son cartas probadísimas Buenísimas para el LCK Rascal Tiene que dar el salto de calidad Proveniente de Kingston Y el soporte Life Por lo menos lo que ha jugado Lo ha jugado bien Tienen a Edgar Y tienen a Trace Como coach Pero tienen a Odin Y si es un hijo de Odin Es Bueno muchachos También tenemos información Por parte de RNG Ya que hizo Algunos cambios Interesantes Hicieron Nuevas contrataciones Betty Como a de Carry Y Sao Bonlombao El muchacho Que todos querían En la LPL Finalmente recae En el equipo De RNG Que es lo interesante Amigos míos Ficharon una de Carry Bastante bueno Que iba a pasar con Uzi Entonces va a ser titular Va a ser suplente Bueno Anunciaron también Que mantienen a Min Que mantienen a Uzi Que mantienen a Sayohu El midlaner Pero hay un rumor En la mesa Irá a ser cierto Irá a ser cierto No lo sé Lo veo difícil Pero por ahí Algunos decían Que Uzi podría probar Suerte En el carril central Hacer un redroll Al carril central Si va a dar Esta situación Yo lo veo complejo Pero si también Siento que le pusieron Un suplente Si es que va a ser suplente Muy bueno Betty es Excelente de Carry Muy buena de Carry No sé si al nivel de Uzi Pero quizás es alternativa En algunas partidas Recordemos que Las caras con las que terminaba Uzi Jugando Worlds Eran terribles Unas caras de enojados Horrible Quizás por ahí Lo quieren penchar a él Quizás le van a dar otro rol No sabemos que va a pasar Pero bueno RNG está apostando fuerte Para lo que será Esta temporada 2020 Luego Amigos míos Tenemos que despedir un grande Tenemos que despedir a Flash Wolf No va a tener equipo De League of Legends Un representante Acerrimo de la Alemes Va a estar lejos Así que bueno GG Flash Wolf No lo vamos a ver más En los mundiales No tendrán equipo De League of Legends El próximo año Luego también tenemos información También tenemos información En parte de LNG Equipo de la LPL Que se quedó con los servicios De Maipel Volveremos a ver Este legendario jugador Y a XX Que estarán jugando En la ILPL Y finalmente Amigos míos La última noticia Es muy 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 picante Para cerrar esto Fue un noticiero Picantísimo Picantote Jankos Declaró Hace tres horitas Que Caps Solamente Quiso Suapear Líneas Para ganarle A Reckles Hasta en La botlane Parece que cuando Todo pintaba De que Reckles Con 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 Broxa Se llevaban mal Era todo falso Los que se llevaban Pésimos Cuando estaban en Fanatic Era Caps Junto con Reckles Bueno Vamos a ver Cómo va a terminar Esta historia Pero es Es interesante Aquí está El clip Por si alguno Quiere ir a verlo Vamos a ver ¿Quién va a ganar Este duelo Muchachos? Caps O Reckles En la función De Adekarri Yo creo que Reckles Va a tener la ventaja En los primeros duelos Pero Si es que Caps Adapta bien a la posición Uh Papito Reckles Yo desde Chile Te mando un poquito De vaselina Amigo mío Bien invocadores Espero que este video Les haya gustado Si es así Dejen su clínico Y su que Truques Likes Como siempre Yo soy LastPic No olviden suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye